¿Qué tal? Yo soy Axel Rodríguez, yo soy Gustavo Martínez y nosotros somos los Saxofones Alegres. Y esto se acabó. Identidad. Así nomás. Y bueno, en esta ocasión les veremos un guapango que se grabó aquí, pues en esta playa va con nuestros amigos de Escuadra 9. El guapanguito se llama El Coronel, ¿verdad? El Coronel. Y bueno, pues aquí se los dejamos para que lo escuchen. ¡Escuchas! 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 ¡Gracias! Y bueno pues ya saben aquí Suscríbanse a este nuevo canal Y pues ya saben cualquier canción aquí en los comentarios ¡Saludos! ¡Gracias!